La Unión Europea calificó de inaceptable la reciente decisión del gobierno de Venezuela de expulsar al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, en represalia por las sanciones impuestas por la mancomunidad al país sudamericano. La mancomunidad está explorando todas las posibilidades para proporcionar ayuda humanitaria a más de un millón de venezolanos que padecen actualmente de la falta de alimentos y medicinas. En el último documento aprobado en abril de 2017, el Parlamento Europeo demandó la plena restauración del orden democrático y la liberación inmediata de todos los presos políticos y condenó la represión brutal ejercida por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes pacíficos. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bruselas, Notimex.